El Malecón de Puerto Vallarta es el lugar más visitado por turistas y locales, y por eso tiene que estar en las mejores condiciones y aparte ser inclusivo. Por esta razón, también tiene una ciclovía para que ciclistas y patinadores puedan circular por esta vía. Pero al parecer, esta vía que está señalizada a veces no se usa para lo que fue hecha. En un recorrido que CPS Noticias realizó por la zona, pudimos ver que los peatones invaden la vía ciclista, en su mayoría turistas que caminan en medio del camino asignado a las bicicletas, sin pensar en el riesgo que corren, pues podrían ser arrollados por una bicicleta o una patineta. También, hay que destacar que pudimos observar ciclistas que no circulaban por la zona marcada, siendo esto también un potencial riesgo la integridad de la gente que camina tranquilamente. Otra situación que pudimos ver en el recorrido por Malecón es la falta de mantenimiento de algunas partes. Por ejemplo, el de las rampas que van hacia la playa, ya que están perdiendo las losas de concreto que están en sus extremos y un mal paso y alguien podría caer y lastimarse. A las jardineras es evidente que les falta una pintada y quitarles el salitre. También, lo que puede ser más preocupante son los cables de electricidad que están por fuera, siendo este un peligro para la gente que llega y se sienta o niños que juegan en ellas. Pudimos notar que las mangueras que llevan dentro los cables eléctricos están en muy mal estado. Ojalá y que este icónico lugar de la ciudad no se desgaste más. Es por eso que se hace un llamado a la Dirección de Mantenimiento de Bienes Inmuebles del municipio para que le den su respectivo arreglo a estas fallas en el Paseo Díaz Ordaz. También, un llamado a la gente para que le dé el uso adecuado a la ciclovía y no pase algún accidente. Para CPS Noticias, Ángel Martínez.